Baby, te presento a mis requisitos 2023, gorda. Este hombre tiene de todo, todo lo que tú y yo necesitamos. Ese hombre es bilingüe, perdón, trilingüe. Ese hombre tiene carro, tiene moto, tiene finca raíz. Y no solamente en Bogotá, en Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Cícero, Lejo, Florica, en Medellín. Hasta en Remedio tiene finca raíz, este hombre gorda. Es hermoso y fabuloso, y ese es el hombre que todas necesitamos, hermoda. Gordo, ¿se estás viendo este video? Yo estoy soltera, por si quieres darle color a tu vida. Porque, o sea, mira esto. Gordo, o sea, blanco con blanca no pega. Blanco con... No, o sea, lo siento, lo siento. Pero mira, tú y yo hacemos una bonita pareja, sí. ¡Ay, hermodos y fabulosos, gordo! Ya, mami, estoy disponible, los 24-7. Chao, mi amor. Te cuida. Chao. ¡Ay, hermodos y fabuloso!